¡Ah, qué rico estar aquí de nuevo en la alcaldía! ¡Ah, de vuelta a casa! ¡Ah, María, el grillete este me tiene un poco amoretoneado el pie, pero estamos en victoria! ¡Ah, señor alcalde! ¿Ah? ¿Pero por qué esa formalidad? ¡Ay, ya! ¡Señor García! ¡Hello! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Contra, qué bueno que ya estás aquí! Te extrañamos un montón. Bajo fianza, pero estás aquí. ¡Para ponerte al día! ¿Qué pasó? La vicepresidenta. ¿Qué? ¿La vice qué? La vicealcaldesa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cree presidenta! ¿Se cree presidenta? ¡Estás cerrochando el palo, papá! ¿Cómo va a ser? Papi, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Qué dijo? Que tú deberías renunciar. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Yo soy inocente hasta que se me pruebe culpable! ¡Lo digo yo! ¡Mira, Aníbal! ¡Mira, Aníbal, él fue gobernador y tuvo el juicio y todo y salió inocente! Y si este pueblo quiere a Deo García, aquí hay Deo cuatro años más. ¡Exacto! Yo no sé si tú te has puesto a ver televisión últimamente. ¿Está ocupada? Pero yo sí la veo, la estoy viendo por ti. ¡Qué bueno! ¿Adivina qué? ¿Qué? J. Fonseca. ¿Qué pasó? ¡Monísimo es! En los datos son los datos, yo la entrevistó. No, maldita sea, búscame una entrevista a mí ahora mismo con, con, con... ¡Con Silvia Verónica Camacho! ¡Jamás! Ella me va a esbaratar, búscame una con Normando Valentín. Dile que yo también soy de Jaiuya, porque cuando somos del mismo, ¿sabes? No me va a tirar. Pero Deo, ven acá. Él no es de Utuado. Por eso, somos compueblanos. Llámalo, llámalo, llámalo. Ay, sí, yo tengo una mora por aquí, mira. Por aquí sale, vamos a llamarlo. Ah, 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 ah. Espérate, espérate. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿La oficina de Normando Valentín? Ponlo, spikkel, ponlo, spikkel, ponlo, spikkel. Ah, sí. Te hablamos de aquí, de la oficina del alcalde de O. García. ¡Ah! El alcalde con 27 cargos por corrupción. Pues sí, me gustaría hablar con él. Dígame una cosa, señor alcalde. Según yo tengo entendido, un contratista le pagaba a usted 5 mil dólares mensuales por un contrato que usted le otorgó para empañetarle la alcaldía. Engancha, 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 ¡engancha ya! No me lo he equivocado, me equivoqué, me, me he equivocado. Oye, no dejan respirar a uno aquí. Uno puede tener paz. Sí. Uno lo que quiere es estar... ¿Qué tal? Vicealcaldesa. Ajá. ¡Ay! Usted se ve muy buenísima hoy. Gracias. ¿Le apetece un cafecito? Sí, me apetece un café, por favor. Ah, pues vayan sobre ella a su casa y tómeselo, porque aquí no hay café para usted. ¿Qué le...? Con usted quería hablar. Perfecto, vamos a dejarnos formalidades, Ingrid, siéntate ahí. ¿Cómo que vamos a dejarnos...? No, no me voy a sentar, prefiero quedarme de pie. Ay, pero tú estás hablando como si me fuese a pedir el divorcio, tú. Exactamente. Un divorcio político es lo que quiero de usted. Usted tiene que acabar de renunciar a su puesto y lo tiene que hacer por el pueblo. Lo tiene que hacer. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que me va a decir? Yo tengo abogado. Ah, ¿sí? Y el abogado me está diciendo que el pronóstico en mi caso se ve bien, que yo voy a ser inocente. Ah, ¿de verdad? Y se puede saber quién es su abogado. Pepe Medina, tu medicina. Ese soy yo. Y estoy dejando de fumar, mira. Jan sin tabaco, ando. No, espérase, no, 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 no. Un momento, un momento. ¿Cómo que qué pasó? ¿Usted es el promotor de las fiestas patronales? Bueno, calla, ¿qué te pasa a ti? Yo llevo el merengue en la sangre. Eso es un partén que yo tengo aparte también. Hay que buscársela. ¿Qué pasa a ti? Multifacético. Multifacético, Pepe Medina. Hace de todo. Pepe, dile de mi caso. El caso tuyo, precisamente, usted, el caso tuyo, tú no puedes andar solo por ahí. No puedes andar solo por ahí. ¿Cómo que no? No puedes andar solo por ahí. Yo te busqué, te voy a buscar una seguridad. Porque tú te imaginas que Eliezer Molina te ponga por ahí y te grabe en vivo un live, un live. Y tú tengas una pende con él. Tú no puedes tener pende ahora mismo con nadie. No, no, no. Porque el tipo la graba, la sube y 10.000 personas se te meten a protestar ahí abajo. No me digas. Se te meten 10.000. No me digas. A ti nunca se te han metido 10.000. No, jamás. 5.000, sí, pero 10.000, ¿no? A protestar. Sí. Y por menos que eso pierdes tú las elecciones. Mira, y yo tengo hasta que hacer playa y todo. Tranquilo, yo tengo la seguridad. Yo traje la seguridad también. ¡Mala, trajo la seguridad! Seguro. Adelante, seguridad. Perdón. Sale. ¡Cuánto! ¡Eh, párate! Acuérdate, no hable encima el mambo. Los músicos, los saxofonistas, los trompetistas, se molesta que hable encima el mambo. ¿Estamos? Ok. Ok. ¡One, two, three, four! ¡Fuera! Oye, es una seguridad entretenida, ¿eh? Eso es así. No hay ninguna seguridad. Esos fueron los merengueros que estuvieron en las fiestas patronales que tú conseguiste. Lo siento, muy bueno, y dejaron una peste. Esos merengueros dejaron una peste. No me digas que se hicieron necesidades, huevo, allá en la tarima. No seas caballo. Cuando digo peste, me refiero al verbo musical, el verbo artístico. O sea, tú dices peste que deja un saogo. Deja a la gente, el público, con ganas de más. Tú nunca te has quedado con ganas de más. ¡Me he quedado con ganas de más saogo! ¡Eso es saogo! ¡Eso es así! ¡Ay, señor alcalde! ¿Qué pasó? ¡Me acabas! ¡Gracias, chulo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Tengo planes contigo. Sí, voy a hacer una feria. Voy a hacer el festival de la bruquena culeca. ¿Tú sabes cuál es el festival de la bruquena culeca? ¿Y te voy a poner ahí? Pero no me llame, texto. No tengo tiempo. Me paso en Colombia, mi tío. ¿En Colombia me paso? ¡Es chulísimo, caramba! ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué pasó? Dime, dime. Acaba de llamar allí. Me llamó Cuchi. Cuchi me llamó. Que hay una fiscal federal por allí, por el área rondando, está pidiendo el PIN de esta oficina. ¿Cómo es? La ubicación. ¿Dónde estamos? ¿El PIN de quién se lo están pidiendo? ¡A Cuchi! ¡A Cuchi, a esta oficina! ¡Cuchi tiene PIN! ¡Para llegar aquí! ¡Para llegar aquí! ¡Ay! Yo me asusté porque yo... Ajá. Yo he enviado con Cuchi de vez en cuando. Ajá. Me asusté. De momento pensé... Bueno, pues usted es abogado. Me imagino que lo va a defender a él. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿No es abogado? Bueno, sí, yo soy abogado. Ajá. Este... Déjame... Este... Dame 300 pesos. ¿Qué dame? No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que 300 y declararme culpable? ¿Qué sacimos de esto? Es lo más seguro. ¿Y ustedes me dicen que están, qué, buscando a quién? ¿A esta oficina? No, no. Lo más seguro es porque se equivocaron a Cuchi. Eso no tiene que ver con esto aquí. Por favor. ¿Cómo que no tiene que ver con esto? Vete y busca a la fiscal esa. ¿Dónde está? ¡Cállate! 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 Acuérdate de lo que te conté. Los planes. Me llamas. Ah, no, me testean. Sí, yo te testeo. Acuérdate, me paso en Colombia. Ay, qué rico. Oíste, me dicen que estoy caído, pero es mentira. Yo te levanto, papá. Reunión, papá, y reunión, tranquilo. Helen... Helen... Helen Anderson. Helen Anderson. My niece, abogadation... Abogadation Pepe Medina. Nice to meet you. ¿Cómo usted dijo? Nice to meet you. Salud, salud. Abogadation de Deo. Yo soy un abogadation de Deo. I need his number. Representation. Sí. I need his number. Celular. Please. Celular. Yes. His number, celular. Ah, apunta ahí. Eh, yo lo tengo aquí, espérate, 939. No, 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 Dad. I don't need his number. Ay, ¿cómo es que se dice? Espérate, espérate, tú hablo español. Sí. Y tú me ves aquí pujando como una vaca, pariendo un becejo. Y tú... Dímelo en español. Lo que quiere es que le deje el celular de él, probablemente para chequear si tiene fotos, o si tiene alguna llamada, o algún texto de algo. Yo la abogé. ¿Que tú qué? ¿Qué? La abogé, porque yo tenía fotos en Panty, la secretaria mía, y me dijeron que era peligroso si la mujer mía la veía. Dios mío, es que es tan bruto. ¿Usted sabe que eso es destrucción de evidencia? Ah, usted sabe, en el delito en el que usted se puede meter, debido a eso, eso es un caso grave, gravísimo. Ay, chú. Perdón, es que tengo COVID, pero son cinco días, mamá, ya eso se dejó, de cinco días no se pega. ¿Qué pasó? No son 300, son 1,000. Y vámonos por la otra puerta. Pero, 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 es que esto no puede ser, no puede, no puede dejar esto así. Tengo planes para ti. ¿Qué? Espérame. Sintonicen el próximo capítulo de Deo García, el Honorable.